Yo voy a jugar porno y me sale eso, cuando yo le doy empate en pastar ¿Quieres empiezan? Me sale eso ¿A quién tú crees cabrón? Si quien me lo dijo Cabrón no, va a comer muy bien ¿Lo voto? ¿Lo voto? ¿Lo voto este que va a votar? Si yo lo voto, lo firmo, firmo más caro, lo voto Mi mamá, aquí, ¿vamos? ¿Tú me pate? ¿Cómo se? ¿Por qué no me...? Espero que Víctor de la talla ¿Quién es la venta para atrás? Quiero que te ponga el internet de... ¿Enciente? No, se sabe que no le hace falta Porque si no lo va a pedir, aquí, creo que asisten aficiores de él Yo lo que veo es más que a webbrut Sigue, sigue, sigue Colin, sigue, lebrón, sigue Como que ha fregado, cabrón Colin no asiste a un bicho, cabrón ¿Qué es? Colin, cabrón, asistencia Cabrón, búscalo Alcón, asiste casi Yo te estoy hablando, cabrón, asistidores, cabrón ¿Qué es? Gracias. 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 Así de sencillo. A ver, se echa la cara de la región, muchachos. Ahí hay un, ahí... Toma Tete, toma Tete, toma, toma, toma. Dejo saber ya mismo cuando me salga. No, 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 no. De tu cuerpo un adicto. No, 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 no. No, 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 no. Vamos, divino, vamos, vamos. ABR. Aquí en el tanque de agua. De una. Mira. Chacal, chacal. Ya veo, ya veo. Chacal. Una puñeta, muchachos. No me dieron nada. Una mire sniper ahí. Las casitas, las casitas. Las casitas. Las casitas. Uh-huh. no todo vamos a faltar el frente mío a el de ustedes cabrón porque se escucha el frente el helicóptero es o no no ha hecho usted pregúntale ahorita y desde un poco en el puerto a unos cabrones eran 4 yo 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 era aquí la aula de papi está aquí pero no te bajaste y estaba ahí tirado yo tengo uno yo tengo uno también vamos a ver que puede pasar bueno hay una cajita otra ABR mira de sniper otro sensor una zapa una zapa una zapa una zapa una zapa no se escucha la en tren en tren en tren en tren en tren y para abajo o sea pasó por tren pasó por tren vamos vamos pero pasó por tren fue para el puente esto va a cruzar para allá abajo esto va a ser el PASILUM para allá arriba no 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 es para el puente para allá como PASILUM no papi no no es este puente el otro estoy hablando del otro de las casas allá abajo y PASILUM por eso digo PASILUM para allá vas para acá vamos 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 no sé pero hay gente más atrás a mí me encanta que me dice el luteo ahora yo tengo uno uno también mira aquí hay otra ABR otra ABR ABR, una otra ABR de tu cuerpo un adicto a 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 Ahí cayó uno Sí, está arriba, se dejó la puerta Ahí tumbé a otro Ahí tumbé a otro y me lo llevé Están allá adentro, están allá adentro Están ahí No se asome, no se asome No, no, no No, no, no Me tiraron pa Ah, qué hice No se asome Abran, Abran, Abran Abort ¡Telebot! ya ¿Bien? ¡Hey! ¡No puede hacer nada él! ¡Pape, está un breal! vamos a ver posiblemente llegan dos por donde es verdad somos dos mas seguro brinco y se fue el va a salir ahora si esta y el va a salir de pendiente o se tira o sale una de dos pero las dos no puedo hacer o si de hecho no no esta no esta vamos a coger no 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 aqui hay gente esta abajo afuera esta por la parte afuera de la vela diablos mira este cabrero aqui si si aqui hay otro con la escuda de nivel 3 no 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 yo cabrón i también también 313 a los últimos atrás entre 13 vamos para esta casa de aquí el frente blanca no te acuerdas que el descenso lo botas ya sin querer en la otra casa como quedó y te murió pero como te murió como tú quieras te buscan andar a ti y te tapas por otro lado no entiendo a la 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 hay gente afuera hay gente afuera vete para el carajo no 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 se hay uno bien lit ya ya lo que no se mueve si el de aquí no se no 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 se cayó los tumbó pichis los tumbó pichis ahora aquí wow me dieron un clase de headshot papi si no me meto si si tengo consumo no se lo haré pero no vi de donde fue que me dieron con la pala chavos venga cuidado claro y venga Si, mano Ah, miró este otro cabrón acá Que te pase Hola Hola, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, amigo? Yo me bañé No sé Chacar papi, tienes que ir al chair play, al, al setting, le das al medio, le das al broadcast, al, no, no, el botón del chair play, perdón, el botón del chair play, no, 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 el de chair play le das una vez y ya, sale a la izquierda, y va a ir el de abajo que dice compartir el penúltimo, el segundo de abajo para arriba, bueno, a darle un poco a veces, darle una vez, otra vez, otra vez, a ver si sale, Sobre el seren, cuando estemos looteados y estemos tranquilos más rápido, vamos ahí, vamos a ir, vamos a cuantrito y vas a sentir como te baña el sudo y vas a sentir como te Muchos no lo entienden Yo como que huche a uno por aquí Por eso Yo que huche el paracaídas extra Yo que huche el paracaídas extra No sé yo, yo estoy por acá Yo no tengo nada acá Anda cabrón Anda Anda Yo que huche el paracaídas extra Lo mate, lo mate Este se murió, este se murió Oh sí, sí El cayó, el cayó, el cayó, el cayó ese Falta uno Ay, yo se vi pa' que este te lo se lo llevi Pa' que pa' que este te se lo llevi Pa' que este te lo lleve Es tuyo, es tuyo Yo quiero que te lo lleve esto Oh, yo estoy abajo Yo estoy abajo, cabrón Yo estoy abajo Yo estoy abajo, yo estoy abajo Deja, deja la guasa Deja el juego Yo ¿Qué anda, cabrón? Día Lo dejaron sin nada Giuseppe Eh, cabrón Ya lo pichi, cabrón Sí, ahí escondido, ¿verdad? Sí, sí Sí, no El tipo, el tipo Tiene una punterija de puta Que me da a mí, nada más Me dio a mí Casualidad, hermano Mola, creí que es más amistado abierto Mira, acá hay un montón de attachment Cual que le interesa Abajo ahí, papi En el piso, en el piso abajo Mira todo lo que hay ahí Dale, yo no A mí me falta un stock Vale, ni güey Güey, todo lo que voy a coger Ah, mero aquí Stock Y no El laser Eso sí Ya Ya estoy, güey Mira toda esa gente Dejenme Ah, ustedes están con una guasa guasa aquí Guasa tusi Una guasa tusi Cabrón, es que las balas que me diste Con las balas que me diste Es cabrón Son balas de huele bicho Eso que eres Tú fuiste tú, cabrón No, papi Yo estoy Yo Am Yo voy Behind you Yo voy behind you Estoy detrás de ti Hágale pues Hágale pues Hágale pues Sigue esta área Sí Sí Víjense Dejame Es una de las tormentas Verifíjense Vengen Vengen Más Vi Bicho Tú eres 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 Recuerda que eres el de las motos Ya yo me cansé de estar matándote Ya yo me cansé de estar matándote ¿Qué tengo aquí para recoger? Tengo este y este Ahora hay un sensor ahí Hay un sensor aquí, cojanlo Buen trabajo Kiko, buen trabajo Excelente Kiko Tres ocho, tiene ese tipo tres ocho Tres Ya yo me cansé de estar luchando Oh, wow 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 Perdón locked me in some fire y ya la tombe murió ya que se los dos pegados los dos pegados estoy reviviendo a rojo a rojo, a rojo, a rojo estoy reviviendo miente que ahora hay que fuego hay que revivirlo cabrón te reviví chúpate este es lo que te voy mondando la otra pichi, yo no puedo jugar así estoy nervioso pichi, pichi estoy nervioso estoy nervioso voy a apuntar uno pichi 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 Está Giuseppe, está Giuseppe, está Giuseppe, está Giuseppe, él está Giuseppe, pero él está para afuera de la tormenta, arriba, 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 arriba hay otro sniper, están los panas bajando, sí, pero arriba hay otro, arriba hay otro, cayó otro ahí, bueno, vámonos, vámonos, diablo, cabrón, este juego sí que nos vamos a llevar como 30, cabrón, guau, nos están tirando de espalda, cabrón, nos están tirando de espalda con el sniper, de ahí mismo dónde estábamos, de la casa, de la casa, de la casa dónde estábamos, de la casa dónde estábamos, dónde estábamos, dónde estábamos, y hay una paladin por ahí, y el que está tirando de espalda tiene paladin también yo creo, cabrón, quedan 24, yo tengo 7 kills, usted tiene que tener como otros 7 por ahí, pero aquí tiene como otros 5, aquí en esta casa estábamos uno, puso Meshman, que es el pendejo que es un pendejo, tiene el Meshman allá adentro, está acá afuera, está acá afuera acá arriba conmigo, cabrón, cabrón, pese caído, uno, y siendo ya arriba y otro, y arriba y otro en la casa todavía, ahí está, puñeta, se murió ya, y dicen, ojela, ojela, vámonos, 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 a lo, go, 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 se jodió, se jodió, cabrón, cabrón, pues, el helicóptero, cabrón, se volvió loco, me tumbó, dale, 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 tírese, tírese, ay, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, cabrón, mira, mira, ah, sí, cha, acá está la estiman, cabrón, ay, 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 cabrón, lo hiciste, eres un duro, cabrón, eres un duro, yo, yo tengo, si, yo tengo, yo tengo, pero coge, coge, no, papi, no, papi, nosotros tenemos que correr, tenemos que correr, papi, tenemos esa opción de correr, eh, 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 eh arriba y más están peleando yo también hay otra gente aprovechen están peleando ya no, no, ya la acabaron, ya la acabaron, ya la acabaron, ellos ya la acabaron la guerra es con nosotros ahora papi exactamente, esa es la cosa y hay que respirar yo soy agresivo pa, yo voy para el frente, vale, dale, dale, que chacal va por ahí, yo voy detrás de chacal, bichis va detrás de chacal vamos para allá, no de chacal solo, vamos para allá, vamos a ver la madre del tiempo ya fue, lo aseguro, 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 mira lo de abajo, en el luteo viejo, donde estaban guerreando, en el luteo, en el luteo mira lo acá arriba, lo estoy diciendo papi, ya lo me dejaron la escopeta, me dejaron solo acá, claro, je guilame, je guilame, me muero, me muero, me muero Es que... ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ahí! Qué mal, ¿no? Tírala al piso, tírala al piso Tírala al X, con el X Te la tiras al X y la recogo otra vez Tú estás hablando del camuflaje Tú estás hablando del camo tuyo Por eso digo Papi, por eso te digo Tienes que tirarla al sniper y recogerla Y ya, eso es todo La tiras al X La tiras al X y la recogo otra vez ¡Ah! Y eso es lo que quedan, ¿sabes? Ustedes son dos, no cinco ¡Coder! ¡Anda! ¡Anda! ¡Ay, chaki! ¡Ay, chaki! ¡Ay, chaki! ¡Ay, chaki! ¡Ay, chaki! ¡Yo mío! ¡Ay, chaki! ¡Ah, chaki! Un ataque 5, 5, 6, 7 Si mano Muevanse, muevanse, curate, curate Ya sabe chaca que el chaca está por el lado del puente Eso te va a buscar Dale ahí de frente Dale, 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 tú lo que tienes es Spitfire Dale por la izquierda, dale por la izquierda, dale por la izquierda chaca Pero sabes que tienes Spitfire Dale ahí Dale, y la tiro que más rompió y él no se da Y él no se dio En serio Dale, cabrón, mira esto, 12, 20 kills, cabrón 3, 3, cuídate 3 Cabrón, supe que ya se me aseguraba con la granada y se hubiera caído Los toledistas muchos tiros, cabrón, eso era para ya lastimarse Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahora chaca, dale ahora Mira Mira, dale el botón de SharePlay en el control Un momento Ya, una vez Pum Pues vas a darle al pn Exacto Le das ahí Y cuando te salga busca audio sharing el penúltimo también ahí vas a aprender eso es la cosa es la cosa es la cosa papá ahora estás en mi chat papi me juro ahora me tiene un tipo stream a la energía dale a share para que en el facebook compartes el streaming para que vayan a youtube y me vean y nos escuchen papi papi vas al botón de share no al de share al otro lado al de share le das al antepenúltimo dice compartir audio configuración de compartir audio y que si o que diablo no sale nada papi el penúltimo de abajo para arriba el segundo el ecua setting le das y vuelve otra vez al antepenúltimo otra vez el segundo de abajo para arriba y ya le das al poner share a los tres que te salen los prendes ahora se supone que si tu vas al streaming mío tú salgas talking ahora sí de todos ustedes por eso a todos a todos le falta el último ya ustedes juegan el último sin bañarse te dios se vistió y la foto con esta mucha pichis taint vamos a ver el reatezca vamos a ver ya cambia ese después viene cuando matas uno el fuego se hace plata con violeta uy vamos para allá vamos para las oficinas de claro para pelear para el capítulo le pongan un internet más bellaco vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 hola vamos a matar Shaki Shaki tiene trami Shaki tiene trami y no lo vamos a desear anda vámonos píllale como puta 15 vámonos lo más cabrón es que encuentras de todo traumas, minas, granadas tómenos el jodio vulto va para el garaje, va para el garaje ok y hay un drop como para el cementerio para allá mira que hay otro senso bueno voy a tirarla a mi en estado de sniper porque llego dice que no la cure mira long battle, tienen long battle en el garaje en el garaje necesito ver eso ahí está no vamos el underbar, si lo encuentro lo voy a necesitar el stop te lo, toma toma el stop de esta toma el stop si 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 pero lo tengo en Spitfire ya tengo uno en la ICR no me hace falta el Spitfire no me preocupa tanto te lo doy porque pues tu primaria es mas importante que mi secundaria tu primaria es mas importante que mi secundaria si vayan yo tengo una eh yo no tengo nada de eso aquí en la mía pero pues ABR mal hombre que está haciendo unos cambios ahí y no son de unos arreglos y no son de saldo ven en esta lucilla y la bote cabrón y la bote diablo cabrón mira tengo dos sensors de cabrón voy a tirarle uno arriba arriba está cariño no 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 lo que tiene que botar es tirarle el piso sin usar para que alguien lo puede coger sillo está arriba en el hotel ah no bueno tambien podemos hacer lo que usted desee patrón usted indique patrón y nosotros cumplimos con la orden Vamos para allá patrón, de una, cámole, yo te doy unas cuantas, yo no tengo mala mía por la falsa información, falsifique la información. Salud, papi, salud, oh, está cerca, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, no me está apuntando, y hay otro en la piedra, hay otro en la piedra, está este de aquí y está el de la piedra, ahí al frente en 268, no sé si me escucharon, sí, 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 me escogió, ya lo que nos he caído ese cabrón, si no se jode, ahí está, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, ya lo me tupo, me tupo, me he matado, ¿quién me he matado? De parcarambo. Me quedé mirando a ver quién fue que me he matado, los tiros me salían para atrás. Ya, 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 ya. se va a tener más dura tete 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 se va a tener más dura tete